Luego de entrenar toda la semana con la Sub-20 de la Liga, aquí en Costa Rica, en Turrucares, Jonathan McDonnell está en regla y ya podrá integrarse con el primer equipo en la gira internacional. Este domingo, el delantero viajará a El Salvador para intentar sumar minutos en el último fogeo. Sí, así es, se incorporaría el día domingo con el equipo ya en El Salvador, que pudiera convivir con el equipo ahí unos días y pudiera tener algunos minutos en el partido allá contra Alianza. Una semana antes de que inicie el torneo, Andrés Carevic tendrá su equipo completo. Yo creo que siempre contra antes tengamos a los jugadores a disposición del entrenador, es mejor. Los que llevan desde el 20 de mayo, el 22 de mayo, entrenando con el equipo, pues tienen una ligera ventaja sobre alguien que se incorpora ya una semana en comenzar el torneo, pero las cosas han dado así y así tenemos que afrontarlas. La Liga continúa con su gira internacional antes de abrir el campeonato contra Guadalupe.